¡Oña! 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 De todas partes Si no te estás malo, si de hecho ahora te puedo comparar Porque te puedo causar un vuelo así, no tengo que encargar Porque todo se trata de rap, sino que tenés que mostrar La que podés explicar, si querés variar, decide plantar A un guachín como ese le querés pegar A ver, acá de que chobanes te fue a robar Si no te necesitas ver a ti, va a dar Y otro día, fíjate, que en el esquema me me fuiste a cagar No sé por qué te fuiste para atrás, por eso siempre tenés gas A ese a un guachín como el que querés pegar De la punta que él a nadie, incapaz de robar En el conceso que le fue a robar a mi hijo Pero él, yo te cazaba De estar dependiendo, ¿verdad no está ganando? Dio, yo a todos ¡Riemo! ¡Qué cholo, flujo! ¡Cocadino! ¡Fablo, covárense! ¡Un polón! ¡Eso no va a estar tristos en tu casa! ¡Esta! ¡Fuego! 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 Puedo causar en toda la gente la misma emoción Por eso voy a mirar y el tiempo va a pasar Y aterro de peor como el trapo lo voy a usar Siempre puedo cansar y descansar A ese pasquero que se piensa que me puede ganar Que no puede reaccionar Por eso siempre conmigo Yo no voy a estar presente en tu voz Te voy a matar Por eso siempre voy a llegar Y siempre puedo presentar algo nuevo Los quiero demorar No puedo trabar Pero así siempre sigo sacando cosas mejores Pero solamente se va a trabar Hablan de los filófugos Y el burtudo botón para llamar a la policía a cantar ¡Fuego! ¡Tiempo! Este rap te dice Axel Flow en mi nombre y así te va Puedes yo en el que hice pegar Giovanni Lo que pasa, que a vos te toqué el culo y ya mató a tu mami Mami vení, que me apretaron el cachete Morditosos putos, con eso hacete un pete Te digo la verdad, que yo te flasheo Contra vos, no tirás nada, me pongo un descancero O te descanso ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!